¿Sabías que Vergara cuenta con un subcomité de emergencia? En el espacio del alcalde con la gente del programa Identidades, el alcalde local Fidencio González habló sobre el funcionamiento del subcomité de emergencia. Buenos días Elena, buenos días a toda la audiencia. Bueno, para nosotros es un gusto siempre informar y dialogar contigo, porque a través de tu programa la gente se va informando de diferentes cosas que han surgido durante la administración pasada, cuando estaba en el municipio y en lo que va de esta administración y creo que es bueno que la gente la conozca y sepa de primera mano. Y agradezco de ti que puedas llevar adelante la información a todos los ciudadanos de Vergara y de la región. ¿Cuándo y por qué surge el subcomité de emergencia de Vergara? La primera reunión para la creación del subcomité de emergencia de Vergara es el 1 de septiembre del año 2015, así que hacía muy poco que estábamos ingresados acá. Nosotros ya hemos ingresado en julio de ese año y bueno ya teníamos la... inclusive en nuestro programa de gobierno ya estaba pensado en cómo poder tener un subcomité de emergencia de Vergara por las necesidades que van surgiendo en la población y las funciones que sí podía cumplir. El doctor Riolón era uno de los principales impulsores del subcomité de emergencia, pero nosotros también lo teníamos en carpeta porque en realidad era algo que queríamos que en Vergara existiera. Para eso nos contactamos con el comité de emergencia de 33. Los comités de emergencia por lo general los llevan adelante los intendentes. En ese momento el intendente Dardo Sánchez nos pusimos en contacto con él. Tuvimos todo el respaldo de 33, tuvimos algunas reuniones y después, no me acuerdo bien la fecha, nos reunimos en ONG siglo XXI, tuvimos una reunión ahí, ya con integrantes de otras fuerzas vivas de la localidad, de integrantes de la población, y ahí bueno es como arranca el subcomité de emergencia. Después bueno queríamos ver el lugar físico para que comenzara. Bueno nosotros ahí, el altizo de Padula, que estaba en muy mal estado, en muy malas condiciones, ahí la idea era poderlo reparar y que cumpliera diferentes funciones, entre ellas el subcomité de emergencia. Acá bueno se inaugura después, ya lo dije muy rápidamente todo, pero digo, todo se repara el altizo de Padula, se acondiciona un lugar para el subcomité de emergencia, ahí comienza a funcionar, hasta que el día de hoy continúa en este mismo lugar. Y bueno, y eso ha sido de algo muy importante para la localidad. ¿Qué servicios brinda el subcomité de emergencia? Porque el subcomité de emergencia, desde su momento de su inauguración, ha empezado a cumplir una función, que bueno, no es solamente para los momentos que tenemos eventos climáticos, como inundaciones, o vientos, o granizados, ese tipo de cosas, que a veces el subcomité de emergencia está presente, sino el subcomité de emergencia de nosotros ayuda con ropa a las personas que no la tienen, o que tienen alguna dificultad, a niños, a personas mayores. Y después, a través de un proyecto de OPP, se le fueron analizando otras cosas, que bueno, que inicialmente no las teníamos previstas nosotros, como subcomité de emergencia, que fue, por ejemplo, camas articuladas para enfermos, bastones, sillas de ruedas, e inclusive lo que es el vehículo inclusivo, también anexado al subcomité de emergencia, y a un proyecto ya de OPP, que bueno, que justamente era vinculado un poco a este tema. Y bueno, todo eso fue sumándose a lo que fue el subcomité de emergencia. Fueron ampliando el servicio acorde a la demanda de la población. Sí, quizás los otros subcomités de emergencia, o comités de emergencia que conozco en otros lugares, bueno, están integrados por bomberos, policía, pobladores. Nosotros acá, por lo general, cuando tenemos un evento, el número de referencia para llamar son los números del municipio, nuestros propios números, nuestros celulares, ¿no? Y acá nosotros, a veces, estamos en contacto con la policía, en contacto con los bomberos, o más gente que a veces necesita para dar una mano cuando hay algún tipo de evento, ¿no? Pero las otras cosas que te mencionaba, es que bueno, que justamente se fueron anexando, son cosas que bueno, a través de un proyecto que nace por OPP, que nosotros nos presentamos, bueno, que bueno, ahí da la posibilidad a poder acceder a otras cosas, y tener en el subcomité de emergencia, que hoy, bueno, las tenemos, por ejemplo, que otros quizás no la pueden tener, y bueno, nosotros hemos ido adquiriendo, bueno, ya te digo, camas articuladas para enfermos, camas eléctricas, sillas de ruedas, bastones, el vehículo inclusivo, bueno, cumplimos una cantidad de funciones, que bueno, que va más allá de lo que es el subcomité de emergencia, ¿no? Pero que bueno, que le cumple un servicio a la población, que es muy importante, ¿no? Y que nosotros, bueno, estamos muy contentos con eso, y tenemos que agradecer mucho a la funcionaria que atiende, ya hace un buen tiempo, Violeta Aguirre, pero constantemente estamos recibiendo donaciones de ropa, la ropa acá se lava, se acondiciona, si hay que coserla, se cose, igual que el calzado también se acondiciona, se mantiene un orden en lo que es los préstamos con las camas, con las sillas, también hay una salida, hay una entrada, en realidad todo lleva un control, a lo cual, bueno, hay unas funcionales que están en este momento, que ya te digo que es Violeta Aguirre, que está a cargo de eso, y bueno, y que también ha ayudado a los otros funcionarios que están en el municipio, como Brenda, como en mi caso, y demás compañeros, que bueno, que entre todos ayudamos a que se mantengan de muy buena forma también, ¿no? ¿Cuáles son los días y horarios de atención al público? Normalmente funciona el subcomité de emergencia, desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas, pero es de lunes a viernes, pero cuando tenemos eventos climáticos, o hay algún evento que altera el normal funcionamiento de la población o algo, puede ser cualquier día y a cualquier hora, eso no hay problema, es para atender necesidades de la población, que bueno, que son como la ropa, ese tipo calzado, ese es el horario que te decía, pero cuando surgen algunos eventos, no tenemos problema que sea un sábado, un domingo, sea un día, una noche, inclusive al estar, muchas veces hemos tenido que dejar guardia, cuando tenemos problemas de inundación, o hay alguna alerta, dejamos guardia para que, bueno, si surge algún problema, esté pendiente el subcomité de emergencia de la necesidad que pueda tener la población, ¿no? Claro, es un servicio a la población para aquellas situaciones que, que bueno, que lo ameritan, ¿verdad? Es un servicio a la población, y algo que, bueno, que se creó, ya te digo, desde el 2015, que ha venido cumpliendo funciones y que se ha venido ampliando, ¿no? Y que bueno, que hoy no nos imaginamos que no esté, hoy en realidad, lo que queremos es que se siga progresando, que siga teniendo más cosas y que podamos seguir teniendo mejor y, mejor y cantidad de cosas para que podamos brindarle a la población, que bueno, que por lo general, la gente lo necesita, ¿no? Porque es difícil hoy, más allá del avestimiento, la ropa que puedan, nosotros atendemos a muchas familias, viene mucha gente acá, no tengo el registro en este momento, pero si bien acá, por ejemplo, la cámara lo puede tomar, todas esas hojas, son hojas de pedido y solicitudes que van llegando normalmente y se va quedando todo anotado, pero así como también sale cosas, la gente dona cosas a su comité de emergencia y bueno, que la gente también lo sepa, que nosotros recibimos y a veces ropas que a veces gente que pueden estar a veces estorbándole en algún lugar, para otra persona acá, nosotros la podemos acondicionar y puede ser de mucha utilidad y la vamos a hacer que sea bien recibida porque bueno, la idea es que justamente le pueda servir a una persona que esté en carencia o con dificultades, ¿no? Así que bueno, si hay alguien que puede donar cosas para su comité de emergencia, las puertas están abiertas porque bueno, seguramente algún beneficiario con carencias, con problemas, lo va a recibir y va a estar muy agradecido. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Elena, y bueno, y saluda a la audiencia y bueno, que a través de ti se puedan informar de todas estas cosas que si no, no sería posible. Gracias.